Un total de 31 empresas ofrecerán no menos de 3.000 puestos de trabajo durante el 23º Festival del Empleo y Emprendimiento que la Cámara de Comercio guatemalteca americana AMCHAM lleva a cabo hoy y mañana de 8 a mediodía en el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real, Zona 10. Las empresas participantes buscan personal para el área de ventas, atención al cliente, logística, finanzas, recursos humanos, servicios técnicos, gestión de proyectos, administración, gerencia, contabilidad, entre otros. Informática, he trabajado y he tenido experiencia en el área de informática, entonces es lo que más humanos busco. Claro, pues también busco en el área de publicidad, que también cuento con un poco de experiencia en eso y pues me gustaría también aplicar en eso. Muy buenas, la verdad, muy buenas. La verdad es que las colas son largas, pero se agiliza muy rápido y creo que eso es muy bueno.